Algún consejo en relación a cuando organicemos la mesa de cara a las comidas y cenas, si tenemos espacio hay que intentar no enfrentar a los comensales, establecer de manera alterna en zigzag o lo que llaman los expertos a tres bolillo. Es decir, intentar que nadie esté enfrentado uno con otro para evitar que esas gotitas que transmiten el coronavirus lleguen fácilmente a la persona que tenemos enfrente. Y recordar que si no nos encontramos bien o tenemos algún síntoma compatible con COVID hay que evitar salir de casa y nos tenemos que poner en contacto con nuestros profesionales de atención primaria.